Calculando ahora qué se va a hacer mientras la güera está disfrutando fin a fin. Directamente de México para el centro. De México para el mundo. Disfrutando ahí tranquila la güerita. La mamá de los güeritos. Trae la matrícula de tu motor y ven a Tito. Tito es comercial. Julio César Hernández. Julio César Hernández en el centro de Redundera y veniendo jornadas de un toro. Cuarto toro de la tarde. Seguido por el Central Romana para esta actividad. Mientras mayo 07. Disfruta. El cuarto toro de la tarde. Wow. La gente buena del Banco Popular, hermano, es divertido. Saludos para Inverto y todo el personal del Banco Popular Dominicano. También la gente buena. Wow. Julio César. 21 años. No es paja de coco. Wow. También saludos para la gente buena del Banco de Reserva. Nuestra buena amiga Sandra y todo el personal. Juan Ama na Hoskin. Japonés. Ay. Sincronía. Japonés. Japonés. ¡Gracias!